Somos, bueno, cuatro R6 del servicio de rayos de Hospital Clinic. También está aquí con nosotros Juan Gasolver, que es tutor. Y luego, si tenéis alguna pregunta, pues también podrás salir a contestarla, si queréis. Y nada, ahí en la esquina está Valeria, que es R2. Luego tenemos a Rafa, que es R1. Y Edo, que es R4, que está a punto de acabar. Y yo, que soy R3. Entonces, y nada, hemos preparado una pequeña presentación, que bueno, intentaremos hacer rápido para que luego haya tiempo para hacer todas las preguntas que queráis. Y os animamos a hacer, porque, bueno, yo creo que es una época complicada, de muchos nervios, de dudas, de que hacer alguna cosa u otra. Yo creo que hagáis lo que hagáis, estaréis bien. Yo, poca gente, conozco que esté mal, o que esté mal durante la residencia. Pero bueno, si estáis en esta charla, es que porque os planteáis radiología, yo creo que estáis acercando a la mejor opción. Y nada, brevemente eso, repasaremos un poco cosas sobre la especialidad y sobre nuestro servicio. Y luego dejaremos también un rato para hacer preguntas y que nos preguntéis todo lo que queráis. Básicamente, pues la radiología, ¿no? Como sabéis, la práctica asistencial actual está muy basada en la imagen y está haciendo las decisiones médicas. Actualmente se toman en base a pruebas radiológicas. El radiólogo es un médico clínico que utiliza la imagen médica para ayudar en el diagnóstico, y no solo en el diagnóstico, también en el tratamiento del paciente, en base a intervenciones mínimamente invasivas que se hacen en base a la imagen, ya sea ecografía o TAC, o incluso, bueno, por escopia, el intervencionismo muscular. Bueno, es una especialidad integral porque abarca todas las áreas anatómicas del cuerpo y por eso, bueno, la tendencia que se ha seguido con los años es hacer lo que se llama el body system, ¿no? Que, aunque la residencia se hace un aprendizaje integral de todas las bases, luego, cada vez más y más, sobre todo en hospitales de tercer nivel, se sube especializarse en diferentes áreas. Tenemos la neuroradiología, la radiología torácica, el músculo esquelético, la radiología abdominal, la radiología de la mama, la radiología pedriática y, por último, ya un sector ya más diferenciado que es también la radiología vascular o intervencionista. En cuanto a las oportunidades profesionales, pues, bueno, es una de las especialidades médicas más solicitadas en todo el mundo, tanto en el sector público como privado y, bueno, en base a diferentes guías parece ser también que, bueno, los radiólogos somos de los profesionales mejor pagados en España. El trabajo del radiálogo es básicamente dos vertientes, ¿no? Como decíamos, bueno, se hacen exploraciones radiológicas que son la base del diagnóstico de las enfermedades y un radiólogo en forma al médico que trata al paciente sobre la enfermedad que tiene, su extensión, emite un diagnóstico diferencial que sirve para orientar un poco el manejo diagnóstico y recomienda nuevas exploraciones para afinar en ese punto. Y, como decíamos, no solo en cuanto al diagnóstico, también la radiología, y cada vez más con los años, también se basa en múltiples procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Y para eso tenemos las intervenciones eco y tal guiadas, que servían, por ejemplo, pues para hacer drenajes de forma mínima invasiva, drenajes de accesos, tomar biopsias que sirvan para obtener muestras de un proceso cual sea, tumoral o que sea, y para hacer también ablación percutánea, tratamiento percutáneo de diferentes procesos, pues, por ejemplo, con la ablación, pues los tumores hepáticos, por ejemplo, ¿no? Y luego la intervención del mismo vascular, un sector más diferenciado, que se basa en hacer embolizaciones, angioplastias, técnicas de canalizadores y tratamientos oncológicos, pero todo ello por vía endovascular. Y, pues, bueno, una muestra de lo que puede ser nuestro día a día, que podemos tener ratos de, bueno, de informar tranquilamente, pero una hora después podemos estar, como veis en la imagen de la derecha, pues en un entorno mucho más, casi pseudoquirúrgico, ¿no?, realizando intervenciones. Y, bueno, ya un poco centrándonos en nuestro servicio, nuestra rotación está basada en cuatro años, un primer año en la que hacemos, casi todas nuestras rotaciones son de tres meses, una introducción general a la radiología, hacemos tres meses de tal abdomen, tres de eco de abdomen, tac y placa simple de tórax, y tres meses sobre todo de tac de neuro. De R2 pasamos ya a tocar otros palos, una rotación específica de tres meses de mama, otra de músculo, una también específica de genito urinario, y hacemos una rotación externa en pediatría, en el Hospital Sañan de Déu, aquí también en Barcelona. Y luego de R3, aunque hay para que haya una rotación específica, volvemos otra vez un poco a retomar la parte más avanzada de aquellas especialidades en las que nos introducimos de R1, ¿no? Tenemos tres meses de abdomen, que es sobre todo ya también más enfocadas a la resho, otros tres de eco, que también se aprovecha para hacer un poco más de intervencionismo, otros tres de músculo, tórax, en la que también te metemos un mes de cardio, neuro, y luego rotaciones específicas de vascular, cuatro meses, dos de body, dos de neuro, una rotación externa, que ahora puede ser incluso hasta de tres meses, allá donde queráis ir, o que lo supo puede ser combinado a dos meses fuera y uno libre en el sitio donde quedamos dentro del servicio, y una rotación ahora que es también de dos meses de nuclear. Y esto, bueno, depende un poco del programa, pero es entre R3 y R4. No se rotan en urgencias de medicina ni cirugía. La verdad es que la mayoría de, salvo la de nuclear, la de sañón de Déu son siempre en el servicio, y bueno, y la rotación externa. Como decía, pues eso, dos meses más uno libre en el servicio, tres meses. No existe pediatría en el clínico, esto creo que es importante que lo sabéis, y por eso nos vamos fuera a hacer sañón de Déu los tres meses de pediatría. Y en cuanto a los horarios de la docencia, pues nuestro horario, bueno, el horario, digamos, asistencial es de ocho a tres, pero nuestro horario obligatorio es hasta las cuatro de la tarde. Y tenemos esa hora que da un poco para hacer nuestras cosas, repasar, hacer cosas de, bueno, póster o lo que sea, cada uno se organiza un poco. Y es verdad que, bueno, el busca se lleva hasta las tres, con esta ola extra que tenemos para, bueno, para estar en servicio haciendo de manera un poco más libre, digamos. Tenemos múltiples sesiones, que son bibliográficas, que hacemos generalmente, bueno, a veces entre residentes y otras veces que nos las dan ajunto. En los martes que hacemos urgencias, y luego también tenemos sesiones más grandes de todo el servicio, que, bueno, que pueden ser de temas en conciliantes específicos que hablemos, o que tanto ajunto y pocas veces de residentes. Y otras también alternando, pues, de radiopatológicas con el servicio de anatomía patológica que utilizamos para hacer correlación. Residentes, bueno, eso. De forma orientativa, dos de urgencias al año, dos bibliográficas y dos sesiones del CDI, que son de las grandes de todo el instituto, con todo el staff, pues dos a la residencia. También tenemos la academia, que, bueno, la mayoría de hospitales de Cataluña, que básicamente durante tres años que dan la residencia, vamos a lo largo del año, yo creo que dos veces al mes, los miércoles, a la academia, a hacer, bueno, primero un curso de introducción y luego un curso más específico. Diferentes temas con diferentes radiologos de Cataluña, hablarnos. Y en cuanto a la actividad asistencial, pues, de forma muy orientativa, pues eso, el R1 se encarga generalmente, al principio, sobre todo, de llevar el busca y realizar informes provisionales que luego son posteriormente validados con el adjunto. Del R2 vas ganando progresivamente más autonomía y ya en las guardias, por ejemplo, pues vas haciendo tags de neuro y cosas de abdomen, siempre con las dudas y con la supervisión de, bien sea del resi mayor o del adjunto, y del R3-R4, pues ya vas ganando todavía más capacidad y más autonomía. Y ya, pues, casi que se dice, sobre todo, luego, como lo contaremos en las guardias, pues por la noche ya eres el que está en primera línea. El intervencionismo también, esto ha mejorado mucho en los últimos años, ya desde R1 se empiezan a hacer cosas, yo creo que sin excepción, y, bueno, somos un servicio, yo creo que amigable, con muchísima gente joven y de ganas de hacer cosas, y, bueno, que tenemos, pues, muy buen radio, la verdad. Bueno, el hospital y dentro del servicio organizamos un montón de actividades formativas y específicamente sobre la biología y sobre temas generales de la medicina que organiza el hospital. Y, en cuanto a las guardias, esto sí que es un tema un poco más diferencial respecto a otros hospitales de Barcelona y de Cataluña. Bueno, las guardias están formadas, sobre todo, por un adjunto, que el adjunto es presencial hasta las 10, luego está de forma localizada en su casa y siempre accesible por teléfono. Y, bueno, el R1, que también está con el adjunto hasta las 10 y luego se marcha a su casa local. Bueno, es interesante porque es verdad que no pierdes el ritmo, te ahorras un año a hacer guardias de noche y al día siguiente, pues, vuelves y no pierdas rotación. Y luego un R2 y R4, que, bueno, siempre hay dos integrantes de la guardia que se quedan, pues, durante todo el turno, durante la tarde y durante la noche. Y, como vemos, durante la noche, pues, es verdad que estamos los resis y el adjunto está en su casa localizado. Tenemos múltiples espacios, una sala específica de residentes, aunque ahora tenemos el servicio en obras, porque, bueno, se está abriendo una sala y ha habido una serie de cambios, pero más o menos a grandes rasgos mantenemos la sala de resis, donde informamos todos juntos. Si entrar en mucho detalle, pues, en el servicio hay todo lo que un servicio de radiología tiene que tener y más, probablemente, porque, bueno, siempre estamos en las últimas tecnologías, las duales, ahora nos acaban de cambiar los escáneres. Y, bueno, unas fotillos de cómo es el servicio. Esto es la sala de resis, donde solemos informar todos. Y, bueno, unas fotos también de nuestras instalaciones. En cuanto a investigación y congresos, pues, eso, que es verdad que, como me imagino que ya sabéis, el clinic es un hospital donde se hace mucho hincapié en la investigación. Yo creo que de forma positiva, porque no es desde la obligación, siempre desde el incentivo, ¿no? De que si uno le apetece y tiene ganas, pues, puede tener todo tipo de líneas en las que meterse. Y, de forma de mínimos, digamos, tenemos asegurados cuatro congresos. El catalán, el nacional de la SERAM, el europeo, y también vamos a la RSNA, una vez durante la residencia. Y, bueno, la verdad es que el servicio también, en la medida de lo que puede, pues, nos intenta ayudar para financiarnos todas estas actividades. También realizamos, yo creo que de forma vía anual, un curso de intervencionismo, que también luego se realiza de forma específica para los residentes. Y, bueno, aquí hago algunas fotos de actividades recientes que habitan en el servicio. Y así también de cosa, pues, bueno, que el clinic es un hospital muy céntrico. Estamos en Pleno de Oye de Barcelona. Bueno, eso está guay, porque aparte de que es muy accesible, digamos que casi todos los residuos andando del hospital, pues, bueno, está bien también para hacer vida perihospital una vez se acaba. y, pues, está accesible y muchos rotantes, pues, vienen aquí también, no solo por su habitación, evidentemente, sino por todo lo que nuestro servicio ofrece, que, de cara a la docencia, que es mucho. Y, nada, algunas fotos de los resis. Y, bueno, eso es un poco todo. Y, nada, os animamos a que preguntéis lo que necesitéis. También está aquí Juan Casador, que es un tutor con nosotros. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta específica también para él, pues, nosotros encantados de contestaros a lo que necesitéis. Que no os dé vergüenza, que esto es anónimo, aquí no... Y, nada, aprovechar, no os quedéis con dudas y aquí estamos para responder a vuestras preguntas. No sé si alguien en el chat que tiene alguna pregunta o queréis adquirir algo, no sé. No, yo creo que, bueno, animamos a hacer preguntas que un poco, creo que es la parte más interesante de todo esto, ¿no? Porque el funcionamiento de los servicios, pues, va a ser más o menos si mirar en todos los hospitales y toda aquella duda que tengáis, pues, no os quedéis con ella y preguntadnosla. Estás un poco raro, ¿no? Sí, además veo gente con la que he hablado yo por WhatsApp, o sea, que así... Y nos hago una pregunta que te hayan preguntado que podamos decir así. Es que más o menos lo que ha explicado Mario, sí que me incide mucho en el tema del adjunto durante la guardia porque es un poco, bueno, lo que más nos diferencia quizás de otros mentos, pero bueno. Yo, o sea, si hay alguien aquí conectado un poco que tenga la duda sobre radiología o no, que no sé si es el caso, pero bueno, ya como habiendo acabado toda la residencia y como persona que entró un poco dudando, no sabiendo muy bien si tal, si era lo que quería escoger, me iluminé un poco después de hacer el MIR, ¿no? De que existía la radiología y antes no sabía ni lo que era un radiólogo. Yo pienso que de verdad, o sea, es muy buena especialidad y os animo a que si alguien duda y ve que le pica un poco el gusanillo de la radiología, pues se anima a cogerla porque realmente es una especialidad muy bonita y muy interesante. Es verdad que eres conocida igual, ¿no? Sí, quizá no, es algo que no se ve tanto en la carrera. Sí, accesible porque, bueno, en la facultad y tal, ¿no? Pero, no sé, creo que es una especialidad súper integral, global, que todo aquel que le guste la medicina yo creo que no porque te permite hacer un agaraje de todas las patologías, ¿no? Y estar actualizado un poco, no perder el contacto, es verdad que sin profundizar demasiado porque es verdad que la terapéutica, por ejemplo, los fármacos los perdemos, pero estás súper expuesto a todas las patologías, sobre todo en la guardia, luego ya se especializa pues igual en menor medida. Bueno, y al servicio central, pues siempre acaban llegando casos complejos, interesantes a tu servicio y te acabas un poco enterando de todas estas cosas que pasan en el hospital. Y que un radiólogo no es solo una persona que está delante de un ordenador, sino que muchas veces pues participas en comités, haces mucho intervencionismo, o sea, estás ayudando a una parte terapéutica también y en ese modo es como que eres más bien un consultor del resto de médicos, ¿no? simplemente estás haciendo informes y ya está. Y que tienes que estar muy expuestos, o sea, no es la imagen, manejamos mucha información clínica y al fin y al cabo tienes que estar conectado con esa parte también, sobre la que no vemos al paciente de primera línea, pero con todo el resto de información clínica que queda reflejada, siempre estamos familiarizados y somos una especie de herramienta integradora, cogemos información de muchos puntos, la reflejamos en la imagen y intentamos ayudar, que ese es nuestro trabajo, básicamente. Sí, sí, tienes mucha relación con otros servicios, ¿no? O sea, quizá no tienes tanto contacto directo con pacientes, pero sí tienes muchísimo contacto con otros clínicos de las otras especialidades y bueno, lo que decía Valeria, al final, en todos los comités hay un radiólogo, muchas veces también se van a las propias sesiones clínicas de los servicios, te acabas integrando con los clínicos de cada tipo de especialidad, muchísimo y eso, y un poco, desterrar la idea esta de que un radiólogo es una persona que no quiere saber nada de nadie antisocial, que se encierra en su sótano sin luz y que para nada, que realmente es una especialidad muy bonita, muy amplia, muy dinámica y que te permite unas posibilidades de trabajo muy diferentes, pues eso, desde hacer más diagnóstico y un poco trabajar más en tu estación clínica y demás, desde hacer radiología vascular intervencionista, que se asemeja más a un tipo de trabajo de cirujano, desde hacer cosas combinadas que combinen diagnóstico con intervencionismo y un poco de todas las partes de la medicina, porque en la residencia ves todo, ves todas las subespecialidades y luego, pues oye, que me apetece seguir viendo de todo, pues quizá en hospitales que no estén divididos en organ system vas a poder ver de todo y que dices, oye, me encanta especializar mental, te vas a poder especializar. Tengo las preguntas, a ver, sí, muy bien. ¿Cómo son las guardias sin un adjunto de presencia? No, Lerix. Bueno, a ver, durante el día sí que tienes un adjunto que se queda los días laborables hasta las 10 y los fines de semana hasta las 9 y a partir de entonces el adjunto se va a su casa, pero lo puedes llamar en cualquier momento, o sea, puedes consultar cualquier duda en cualquier momento y a partir de entonces pues se queda el R pequeño y el R grande o dos R grandes y sí que es verdad que en este caso pues el R grande toma mucha iniciativa, ¿no? En este caso, ¿no? De la guardia, de mantener todo, pero hasta entonces no hemos tenido grandes problemas, tampoco tenemos que llamar mucho y también comentándolo con otros hospitales tampoco es que mejore tanto la cosa, pero bueno, sí que es verdad que es un debate que se está hablando que está ahí y no sé. Pero vamos, que de momento aparte que siempre es accesible, luego ahora tenemos un periodo de revisión por las mañanas, ya que decir que no estamos solos, ¿no? Sí, yo, o sea, personalmente, quiero decir, yo creo que tiene una parte mala y una parte buena, ¿no? O sea, la parte mala es que quizá sobre todo al principio puedes sentirte un poco abrumado, aunque realmente, tenemos asuntos muy accesibles que en ningún momento nadie a que lo hayas llamado te va a poner una mala cara y demás, pero bueno, quizá las primeras guardias que estás tú de resi mayor y es de noche es el máximo responsable presencialmente, pues a veces te puedes ver un poco abrumado de dar respuesta inmediata a los clínicos pero también tiene la parte buena de que, o sea, yo ahora que estoy acabando pues me siento con mucha autonomía de cara a cuando pasas en la adjunta asumir estas responsabilidades porque un poco la he seguido asumiendo progresivamente, me he enfrentado ya ese momento, pero siempre con una base detrás, entonces, bueno, yo creo que... Es de que es progresivo, ¿no? Es que de repente te suelten a los leones, o sea, cuando eres el reloj tienes a tu mayor, la adquisición de las responsabilidades es progresiva y bueno, y se nos prepara para eso al fin y al cabo, ¿no? Y es lo que dice Yedó, que yo creo que pues tiene la parte buena de que al fin y al cabo salimos con la capacidad de liderar una guardia de un hospital grande como es el nuestro y eso también te da una seguridad y un... Bueno, no sé, te ha de estar a un nivel que yo creo que también es interesante cuando sales directamente de la residencia, ¿no? No sé, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también tiene las cosas buenas, yo creo. Sí, yo creo que eso, yo como estando ahora a punto de acabar, pues, quiero decir, tampoco lo veo una cosa que te tenga que hacer descartar un hospital. Perdón. Baja, tenemos una segunda, a ver qué te pasa aquí. ¿Qué tal la supervisión de la residencia en el día a día aparte de las cuates? Bueno, pues es verdad que, claro, yo como R1 en el día a día todo se desupervisa, es decir, yo no puedo validar un informe de nada, absolutamente de nada, solo sin que un adjunto me lo haya supervisado. Es cierto que según las rotaciones que hacemos de R1, pues, al principio va siempre acompañado al TAC, luego ya progresivamente te van dejando solo, porque yo creo que también es interesante que te vayas preparando para, pues eso, coger un poco de responsabilidad y tomar alguna decisión tú solo, pero siempre supervisado y por supuesto los informes todos se los supervisan. o sea que, sí, sí. el modelo de clínica en este aspecto igual es un poco diferente a los hospitales, Porque el hecho de tener la sala de residentes te da la posibilidad de que el residente pueda prácticamente hacer un trabajo él solo para que luego sea revisado, ¿no? Depende del centro pero es muy complicado tener los ordenadores para todo el mundo o que cada residente tenga su estación y aquí no solo tenemos eso sino que tenemos una sala de residentes en las que todos trabajan juntos se comentan dudas entre ellos y todos van aprendiendo a la vez, ¿no? Yo creo que eso es algo muy interesante en el que te facilita la opción de poder tú ponerte en la piel de un radiólogo ya especialista, ¿no? y intentar hacer unos informes como si tú pues realmente tu lista de trabajo y como si realmente tuvieses que validarlos aunque con un soporte de la Junta detrás, ¿no? Eso sumado a que en la guardia pues también pues los residentes pues pueden pues informar los informes y hacer pues un trabajo pues muy importante te da la posibilidad al final de acabar la residencia bien formado, ¿no? Que al final la residencia cuatro años pasan volando y no solo al coger el hospital tal vez no hay que pensar solo en la residencia sino en lo que viene un poco detrás, ¿no? Y estas herramientas yo creo que te da el hospital en este caso que no es tan frecuente, ¿no? de tener cada uno su sala moderna sala de residentes poder cada uno hacer sus preinformes y que se puede revisar bien al final pues aporta mucho y más que nada eso, ¿no? que cuando acabas pues tienes ya pues un bagaje detrás de poder informar con esto solo lo que yo creo que es bastante importante, ¿no? Hay sitios igual que las residencias mucho más directas o que están mucho más encima depende un poco de cada hospital, ¿no? Son modelos que son lotos correctos y que no tienen ningún inconveniente, ¿no? Porque realmente yo creo que este modelo de dar un poco de libertad al residente que vaya informando por su cuenta que luego se revise por adjunto todo pues realmente es mucho mejor porque, bueno ya te da una soltura que a lo largo de cuatro años te será muy útil cuando acabe la residencia, ¿no? Yo creo que es algo para poner en valor también de lo que tenemos aquí. Sí, creo que sí que te enfrentas un poco a eso que no pasas tanto tiempo viendo cómo alguien informa sino que te enfrentas a hacerlo tú solo pero luego tienes ese feedback de ir a revisarlo con un adjunto y que diga oye, mira, no, pues aquí te has equivocado tal, pero tú ya te has enfrentado a ese momento de tener tu duda y decir oye, pues ya tengo que solucionar pues pongo esto, ¿no? Y luego lo comento y a ver alguien con experiencia ¿qué opina? Sí, en cuanto a lo cual es lo del no tener adjunto presencial de noche para revisar los estudios realmente siamos noche a noche el volumen de exploraciones que tienes dudas pero que no se puede esperar esa duda consultar el día siguiente no son tantas, ¿no? Es decir, de noche a ocho de la mañana habrá algunos tags urgentes en los que pueden tener alguna duda pues la mayoría de veces esta duda pues para el día siguiente revisarse por la sección y un poco pues hacer un diagnóstico por más preciso, ¿no? y en el caso que no sea así en el caso que sea una decisión emergente que haya que decidir en un momento pues que hay pues la junta en su casa tenemos un estacionante de trabajo cada una en casa que es muy rápida de acceder y realmente cuando nos llaman pues podemos revisar la imagen y no hay ningún problema con eso, ¿no? Entonces, no sé yo creo que el modelo de momento funciona yo creo que es algo que bueno que va bien y sobre todo porque lo que digo que la residencia pasa muy rápido y realmente son herramientas que tienes luego para poder trabajar con soltura Preguntaban mucho si el trabajo del radiólogo es aburrido Bueno yo nunca había escuchado esta pregunta pero realmente no realmente me cuesta pensar que sea aburrido a ver claro, son los gustos de cada uno, ¿no? pero es que es muy amplio muy variado como veis pues está dividido en sus especialidades realmente hacemos algo muy específico porque es amplio pero bueno increíblemente amplio dentro de cada superficialidad incluso hay gente que se clariza más en unos temas de interinternismo o en resonancia o en eco dentro de cada subapartado entonces es algo realmente amplio y difícil aburrirse porque bueno más que nada porque hay una remaja tecnológica también increíble nosotros nuestro trabajo hoy en día probablemente no se parece a nada al que haremos de aquí a 15 o 20 años o incluso menos entonces es complicado porque tiene una especialidad en la que hay tanto recambio pues de máquinas de herramientas diagnósticas es decir te hace estar siempre al día y un poco tener el reto diagnóstico cada día es lo que te hace que no te aburras no tenemos ningún día en el que uno de los casos que tenemos no sea un pequeño reto para ti y yo creo que eso es lo que hace que nunca te aburras si estoy un cada día con una máquina intentando informarte lo que viene sin tener ningún caso difícil pues tal vez sí que podría ser aburrido pero no es el caso para nada porque siempre tenemos una parte de decir siempre estamos aprendiendo cada día porque realmente bueno es algo mega extenso y el hecho de que sea así de difícil yo creo que es lo que hace que para nada sea aburrido hay gente pues igual pues un poco más activa o gente que le gusta pues igual un poco más la acción que al final pues elegirá pues algo más enfocado en intervencionismo o algo un poco más dinámico gente pues en cambio que quiere estar un poco más tranquila y a su gusto pues que elegirá más la parte puramente diagnóstica pero hay para todo el mundo y es difícil que alguien se aburra con esto y aparte lo que es importante también tener en cuenta es la flexibilidad luego una vez acaba la residencia porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo la posibilidad de tener una flexibilidad de horarios que en medicina es muy raro y realmente yo creo que es un plus muy importante porque bueno tal y como van las cosas que haría hoy pues la conciliación que haya tomación laboral y personal es difícil de conseguir y en radiología pues obviamente pues trabajamos mucho con todos los servicios pero tenemos una herramienta que nos puede ayudar un poco a conciliar un poco nuestra vida laboral con la personal y creo que es importante eso también pero bueno aburrir no es cero no es que al final literalmente estás viendo toda la medicina o sea es algo como además es algo como tangible y creo que tienes como un feedback tan bonito y que puedes pues comparar realmente tus casos con lo que hay descrito en la literatura y es algo tan visual que no sé o sea es que se me hace muy difícil pensar que alguien se pueda aburrir y de hecho es que el día a día suele ser bastante variado pues eso quizá a primera hora tienes una sesión de formativa luego estás un rato sí en el ordenador haciendo informes y demás pero luego quizá tienes un comité o quizás tienes unos casos de intervencionismo y estás dos horas haciendo intervencionismo luego informas otro rato no sé es que es bastante dinámico el ratio de gente que tenemos que hace radiología que viene a tu especialidad y te hace pensar que muy aburrido no será porque es gente que claro que ha estado en el hospital viendo las especialidades que igual ha roto por nuestros servicios y dice pues yo voy a hacer esto si lo eligen es porque aburrido aburrido no es pero realmente es eso yo creo que casi nadie de esta especialidad es muy raro hay muy pocos casos hay mucha gente que viene de otras a elegir luego radiología repite el mío y coge nuestra especialidad entonces bueno obviamente pues hay gustos y colores para todo y hay un montón de especialidades en medicina súper interesantes pero bueno en radiología realmente pocas veces va a escuchar a alguien que se está aburriendo pero simplemente es eso que yo creo que es una muy buena especialidad cojáis donde cojáis eso seguro como segunda especialidad sí porque sí porque bueno al final tú dices bueno igual desde fuera puedes plantearte esto de trabajo el radiólogo es aburrido porque te imaginas de sentado delante de un ordenador pero al final pues una consulta también tiene tiene su gran par de aburridas una planta es pesada de llevar es que la parte clínica tiene también su parte negativa y la radiología a mí me parecía o sea primero por las condiciones laborales de no tener tanto contacto con el paciente que eso cansa mucho pero luego también porque lo que decía Yedo todos los casos interesantes al final acaban pasando por rayos abortan la enfermedad desde otro punto de vista que a mí me parece intelectualmente muy interesante es que parece muy divertida eso me parece una especialidad muy interesante si luego tú te dedicas a una subsección pero te acabas cansando porque pues puedes cambiar a otra eso en otra especialidad igual no es tan fácil de hacer y al final la rutina se te echa mucho más encima a priori de lo que puede parecer que va a ocurrir en rayos o sea que poco por eso no sé si hay alguna de las preguntas que se ha repetido entre la gente que ha venido no sé antes decíamos estamos como preparando cosas que se pueden llamar la inteligencia artificial ya para acabar no sé que hay gente que le llama la atención o le preocupa bueno es que se habla mucho de esto y se hablará mucho más y se habla mucho ya desde hace mucho tiempo y la verdad es que desde dentro que nosotros estamos a mucho después a muchas charlas bueno mucha influencia de lo que puede suponer lo que supone a día de hoy pues que ningún rayólogo yo creo que desde dentro vemos la inteligencia artificial como una amenaza o sea yo creo que es algo que asistirá a nuestro trabajo de alguna manera que será una herramienta seguro aunque tardará en llegar porque bueno se prueban muchas cosas pero nada acaba de cuajar entonces yo creo que va para largo todo el tema de optimizar este mundo pero que agilizará nuestro trabajo y lo hará más ameno y también te da una oportunidad pues de aprender un poco de esto y utilizarlo en tu día a día yo creo que es algo como muy interesante y que le da aún como para mí le da un plus a esta especialidad que es algo tan integrado si se puede ser radiólogo sin que te guste la tecnología no hay que ser informáticos 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 de hecho es mucho informático el excel y no sí no que no nos falta ni saber de física no que es una pregunta no durante pues eso sobre todo los primeros años de residencia sí que hacemos alguna formación de nociones básicas de física pero es algo totalmente básico y asequible de conocer un poco el funcionamiento de las máquinas a un nivel muy superficial y para médicos esa gente buena de la sala de residencia sí ahí tenéis que han puesto la cámara el resto de residentes que que también nos están viendo desde nuestra sala de residentes ¿queréis decir algo? ¿tienen micro o no ellos? lo tienen cerrado el micro sí pero igual no se lo pueden abrir es hablar sí yo creo que o sea tanto los como los que están ahí no o sea de verdad yo veo como persona que no no lo tenía nada claro y que dudo mucho y que no me ha venido que era un radiólogo es que animó a todo el mundo que dude y que le pica un poco esta curiosidad que la coge que es una experiencia muy bonita y muy divertida es que no te vas a equivocar y que vengáis aquí porque somos muy buen equipo de residentes y de adjuntos tenemos muy buen ambiente yo creo que es súper buen hospital que en cualquier hospital de Cataluña yo creo que os vais a formar bien pero que nosotros la verdad yo creo que yo volvería a escoger aquí la residencia vamos sin dudarlo yo también y nada chicos pues no sé si hago una pregunta a última hora pero si no igual zanjamos y nada que si cualquiera también quiere venir ya queda como dos o tres semanas para elegir pero si 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 yo podéis venir a verlo presencialmente también si no hay esta oportunidad y que pues eso que os atenderemos con los manos abiertos si podéis visitar el servicio preguntaros lo que sea o lo que necesitéis y nada gracias por todo y nos vemos gracias